Los sistemas de gestión son herramientas que a través de procesos, tareas, acciones realizadas en conjunto, buscan la sostenibilidad de las organizaciones, es decir, permiten optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad, para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras partes interesadas. El propósito del sistema de gestión integral de la institución es dinamizar los procesos administrativos y académicos, trabajando de manera conjunta el sistema de planeación estratégica, sistema de acreditación y los sistemas de gestión que adopte la institución. El Acuerdo Directivo 013 de 2018 adoptó la Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integral SGI. La Política del Sistema de Gestión Integral, Artículo II, Acuerdo Directivo 013 de 2018, se desarrolla a través de los siguientes modelos referenciales. 1. Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma internacional ISO 9001 y las directrices establecidas en el Decreto 1499 de 2017 y demás que lo modifiquen o deroguen. 2. Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma técnica ISO 14001, cuyo objetivo es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medioambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentado en el Decreto 1072 de 2015 y demás que lo modifiquen o deroguen.